este estudio resultó en este primer artículo como ustedes pueden ver ahí en pantalla sobre el tema de entrepreneurship and open innovation in an emerging economy ok que si lo puedo decir honestamente era de mi punto de vista uno de los primeros sino el primer estudio sobre este tema publicado en un journal de management sobre Perú y interesante que yo he averiguado sobre el tema de emprendimiento innovación y había estudios interiores quizás por aquí por allá en otros países pero no tanto enfocado en términos de lo que estaba pasando dentro de la empresa en sí más bien estaba mucho más orientado a lo que podría ser la política pública había varios estudios en argentina sobre este tema entre otros pero no tanto como digamos estaban enfocando las operaciones de la empresa desde el punto de vista dentro de la empresa y eso es lo que estamos tratando de hacer entonces lo que quiero decir en este contexto es más o menos cuando yo estuve empezando a hacer estas averiguaciones para ponerlos ya en un contexto más histórico no existía todavía estar a Perú con Citec sí existía estaba en plena formación tratar, iterar, aterrizarse en tierra firma y establecer políticas etcétera 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 PayCap que vamos a hablar un poco más adelante asociación de inversionistas en startups no existía y en general yo diría que no había mucho interés ni uno en emprendimiento ni la otra y innovación y antes que vamos más allá de eso permíteme solamente de recordarles que cuando hablamos de emprendimiento innovación deberíamos tener en mente un poco qué es la base de los dos conceptos típicamente la innovación está asociada con una empresa que ya existe no es cierto en ese sentido la empresa tiene productos tiene operaciones para producir esos productos tiene procesos vinculados con las operaciones y vinculado con eso tiene una cultura corporativa organizacional establecida tiene en ese sentido una historia tiene ventas ingresos y más que todo tiene capital no es cierto capital ya existe la empresa y eso es para contestar con lo que típicamente se dice cuando habla de emprendimiento de una organización como un startup no es cierto y un startup de mi conocimiento ya típicamente como dice la literatura el famoso guru steve blank del valle de silicona un startup es que en esencia es una hipótesis buscando de confirmar una propuesta de valor ok una hipótesis para buscando una propuesta de valor en ese sentido no tiene productos típicamente definidos todavía no tiene operaciones como no tiene productos no no tiene procesos porque no tiene productos ni operaciones y típicamente no tiene una cultura fija no cierto no tiene historia porque no tiene productos procesos etcétera y en ese sentido tampoco no tiene ingresos ni capital esas son las grandes diferencias y era como sal y palienta este noche y día las diferencias entre los dos conceptos las dos ideas asociadas uno con otro y emprendimiento era para los startups las empresas que están para crecer iniciar etcétera y el otro era innovación para las empresas que ya existían ok eso es importante de establecer porque lo que vamos a ver de aquí en adelante es como el mundo ha cambiado en que entre otras cosas como vamos a ver había desarrollo de innovación había desarrollo de emprendimiento cada uno por su cuenta al inicio pero poco a poco se fue reencontrándose si podemos decir de tal modo ahora en 2022 emprendimiento es sumamente vinculado con innovación ok y vamos a ver y explicar ese aparente paradoja como puede ser porque son dos cosas distintas se reúne el uno con el otro y ya esas distinciones entre el uno y otros no son tan fáciles para ser en antes y me parece muy importante que tenemos eso como base para entender lo que estaba pasando en la evolución de esos términos este espacio tan dinámico y cómo ha cambiado tan rápidamente y sigue cambiando este día en día ok entonces las conclusiones de este estudio que hemos hecho eran básicamente en ese momento que estamos hablando de 2012 2011 cuando hemos hecho la encuesta ok y si ustedes están curiosos con quienes hemos hecho la encuesta hemos decidido que por fuerza mayor pero también por suerte hemos decidido hacer la encuesta con los alumnos de MBA Centro y digo eso porque de mi punto de vista era mucho más interesante de tener una encuesta de tener una encuesta de tener una encuesta con las personas the middle managers los manos medios que realmente están involucrados más de día en día con lo que podría haber sido las operaciones de empresa la innovación sí o no que quizás hablar y hacer una entrevista a profundidad con varios CEOs que te podían ah si estamos diciendo X estamos diciendo Y pero que eso quizás no encajaba exactamente con lo que estaba pasando de punto de punto de vista que los que estaban realmente haciendo el trabajo personas como ustedes por ejemplo entonces en ese momento las empresas peruanas ven rigoso apostar por enfoque emprendedor ok y el crecimiento en los negocios se centra en la optimización de sus operaciones actuales en ese momento 2012 y 2012 y la mayoría apuestan por conocimiento existente para la resolución de sus problemas no tanto que vamos a buscar la posibilidad de este hacer ganancias estratégicas a otras empresas a otras empresas traer tecnología know how incorporar eso lo que estamos haciendo o digamos este ofrecer nuestras tecnologías a otras empresas al extranjero donde nosotros no podemos estar operando etcétera 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 como una manera de seguir creciendo desarrollando productos etcétera etcétera Y más adelante hemos entendido que quizás lo que estaba pasando entre otras cosas es que bueno si las cosas van bien por qué no vamos a forzar si el precio El precio de oro es 3 mil dólares por onza porque vamos a buscar nueva tecnología vamos a tratar de sacar todo lo que podemos hacer con la tecnología que ya tenemos ok Eso es un poco nuestra explicación al final de lo que estaba pasando en ese momento ok eso es un poco digamos el comienzo de nuestra historia el status quo en ese momento de ahí vamos adelante Poco a poco 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 a poco se va filtrando con la globalización con la globalización con la idea de nuevas personas nuevas ideas nuevas empresas etcétera En un interés en la oportunidad quizás de lanzar un nuevo negocio un emprendimiento ok Y en ese momento cuando yo estoy dictando el curso lo que hemos utilizado era el famoso modelo de Timmons Hispanel ok Timmons Hispanel Timmons era un profesor muy famoso en los Estados Unidos desde los años 70 que publicaba cada dos o tres años una nueva versión de su libro que se presenta su modelo de emprendimiento que es más o menos lo que ustedes ven ahí No es cierto en que empieza con la oportunidad la idea de desarrollar un nuevo negocio la necesidad para recursos para hacerlo y con un equipo para llevarlo adelante y centro de todo eso era el plan de negocio ok Eso era el modelo que hemos utilizado que yo he utilizado no es cierto en 2011 2012 en el curso de emprendimiento Desde entonces desde entonces desde entonces las cosas han ido cambiando en base de la experiencia tanto en el exterior como aquí en el Perú Entonces cómo han cambiado esas cosas han cambiado en una forma fundamental Y si ustedes no sacan ninguna otra cosa de este charla esta noche quisiera que sacan lo siguiente Ya no es la oportunidad No La base de los emprendimientos que han tenido éxito es un entendimiento profundo de qué es el problema de su cliente Qué es la necesidad de su cliente En ese sentido no estamos hablando de tratar de vender algo Ah yo tengo yo tengo una idea que quisiera ofrecer a mis clientes Yo creo que es muy bueno para mis clientes ok No es al revés Yo estoy tratando de entender bien lo que quiere o lo que necesita mi cliente Y su problema y su problema su necesidad y como yo podría ayudar el cliente de resolver ese problema de reducir esa necesidad con mi emprendimiento Fundamental fundamental ok fundamental eso es un giro 180 grados lo que hemos pensado antes y yo digo eso porque lamentablemente en el espacio como está ahora Con los neófitas que vienen al espacio muchas veces ellos siguen con la mentalidad anticuada Ah yo tengo una idea profesor yo tengo una idea me interesa conversar contigo sobre mi idea Vamos a ver cómo reacciona eso hoy en día pero lo fundamental es eso no es no es la forma de pensar que están utilizando las personas más avanzadas en el tema de emprendimiento hoy en día Empiezan ahora con el problema y entonces lo que han desarrollado lo que han desarrollado es una serie de como dice no estamos vendiendo algo estamos proponiendo soluciones a un problema Y una clave en ese desafío que sigue siendo el emprendimiento es que tan importante es el problema para nuestro potencial cliente ok De repente es muy importante para mí porque es mi negocio mi emprendimiento etcétera etcétera Pero la pregunta es que tan importante no es para mí pero para nuestro cliente entiendes Y en eso hay que realmente seguir entendiendo el asunto fundamental es entender el problema ok entender bien la necesidad y hacer un match con eso y no tratar de vender algo En ese sentido también lo que vino de ser de moda es el famoso canvas con los nueve módulos no cierto segmentos de clientes propuesta de valor relación con el cliente canal de distribución flujo de caja etcétera Y por si ustedes quizás no saben quién era Astorweiler curiosamente Astorweiler era un suizo que cuando tenía más o menos 30 años Y ya se cansó de ser un jugador de boli profesional y ya se cansó de ser un jugador de vole profesional Y lo que estoy diciendo es la verdad decidió que quisiera hacer su phd ya en management o manejo de una empresa Y estaba tratando de adivinar en qué tipo de cosa voy a hacer mi phd en Suiza Y se encontró ya en ese camino con Steve Blank el mismo que hablaba del gurú etcétera ok Y conversando con Steve Blank él empezó a darse cuenta de que lo que se faltaba en este proceso de emprendimiento Es un tipo de checklist una lista de items que cualquier emprendedor tiene que cubrir en el proceso de emprendimiento Y esos son los nueve módulos del Canvas Ahora, ahora, la cosa para muchos como sorpresa no paró ahí No, el proceso de emprendimiento y innovación es un proceso bastante dinámico Y lo que pasó con los años, lo que Astorweiler y sus colaboradores Porque si ustedes ya tienen el libro del Canvas, los nueve módulos del Canvas, etcétera Que está en el internet, ustedes ya la pueden bajar, etcétera Hay como cientos de colaboradores que han construido de una forma u otra el desarrollo de este modelo Han reconocido que el modelo no estaba dando resultados simplemente porque estaba mal equivocado Mal parado Y decidieron, ah, lo que tenemos que hacer es sacar otro libro Ok, que enfoque la cosa correctamente Esa es una página del otro libro El nuevo modelo para el proceso de emprendedor En que la base es ponte en el lugar de tu cliente Los mismos dibujitos que ustedes ven aquí Que se veían ya en el libro original El Canvas ¿No es cierto? Pero ahora ya todo es enfocado en Ok, yo quisiera tener Más claro Ya, el proceso de entender Mi cliente Y cuáles son las cosas que podrían ser problemas o necesidades O aspiraciones, ah Porque eso también es un problema a veces ¿Ya? De mi cliente Y una forma de ser un ranking de ellos Y han producido este libro ¿No es cierto? Ok, que es el nuevo interpretación del famoso Canvas Ya no es esto Es esto Entonces ya se han adaptado el Canvas a esto en cierta medida Ahora En tiempo En tiempo Entonces ese es el Canvas Pero el Canvas Inclusive utilizando esto Y esto También con tiempo se fue Modificándose Y entendiéndose quizás En una forma más Integral ¿Integral en qué sentido? Muchas personas Alumnos míos Etcétera Ya vayan pensando Ah La única cosa que tengo que hacer es que Tengo que pasarme por los nueve módulos Y una vez que terminé con uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve Y ahí terminó Ya estoy listo Para lanzar Etcétera, etcétera, etcétera Ese es el proceso Ya cumplí, etcétera En realidad En realidad En realidad Lo que se ha dado cuenta más adelante Es que Este proceso Es un proceso que tiene Diferentes etapas ¿Ok? Y eso Son las diferentes etapas La etapa inicial Es Identificación De la necesidad Y el design thinking Para tratar de Identificar la necesidad ¿Ok? Establecer El hipótesis En base De esto ¿No es cierto? ¿Ok? Una vez Que yo he pasado Por los nueve módulos Y ya tengo Definido más o menos Mi hipótesis, etcétera La cosa no termina ahí Lo que tengo que hacer es Experimentar Y entrar En el espacio De Lean Startup Y Lean Startup Es una frase de moda Que por diferentes personas Implica diferentes cosas ¿Ya? Pero en realidad La esencia De Lean Startup Es que Yo no quiero Gastar Mucho tiempo En una idea Para un startup Que no va a ir A ningún lado A mi edad 25 A 35 años Yo no puedo Tomar Uno Dos Tres años Etcétera Y desarrollar Una cosa Que no va a ningún lado Y eso es Una de las cosas Más Difíciles Para los emprendedores Porque se van Como dicen ustedes Enamorándose De su idea Enamorándose De su idea Por un lado Y por otro lado ¿Cómo se van enamorando? Ya Yo utilizo En la zona Un famoso ejemplo De Bola de nieve Al pico del cielo Cuando la bola de nieve Está al pico del cielo Usted Quien sea Puede patearlo Con su pie Ya Ok Es como un futbolito Etcétera Etcétera Pero Cuando esa bola de nieve Pasa Del pico del cielo Empieza De bajar Del cielo Empieza De desarrollarse Empieza De implicar Más compromisos De inversión Tiempo Se va Acumulando Más Cosas Más Tiempo Más Dinero Y Ya Empieza De tener Digamos Una vía Independiente De uno O el otro Inclusive Las personas Tienen que Moverse Al lado O van a estar Completamente Aniquiladas Por el Bolazo De nieve Que va Caminando En más Más Rapidez Hacia abajo Del cerro Ok Ok Entonces El momento De hacer Ese cambio No es cuando La bola de nieve Está En plena Bajada Del cerro Es cuando Uno está Todavía Ya En En el Pico De cero Ok Entonces Eso es Lean Startup Porque lo que Quiero hacer Es que Quiero Experimentar Ver Qué Reacción La cosa Que tiene Que ser En esta Etapa Es Ver Si Pega La idea Y si La idea No pega Es el momento De qué Pivotar Dejar Esa idea O modificar Esa idea Ya Así Regresar Un poco Hasta aquí El círculo Inicial Eso es El Lean Startup Ok Eso es El Lean Startup Que la gente No se entiende El Lean Startup Es que Yo no voy a invertir Mucho tiempo En mi prototipo La cosa más sencilla Para que la gente Entiende Lo que está Tratando de hacer Y si le gusta No le gusta Eso me va a decidir Si voy a seguir Con esa idea Si no Voy a pivotar Solamente Cuando pasa Esa etapa Y se nota Que se pega La idea Se van Yendo A la escala Ok Y Si te gusta No te gusta Lo que implica Eso es Quizás Tú vas a tener Que hacer Varias vueltas Por el mismo Canvas Hasta que Identificas En el proceso Algo que Funcione Y funciona bien O Ir Continualmente Modificando Tu idea Adaptándolo A nuevas sugerencias Etcétera Mi propia experiencia Ustedes están ahí Con sus Computadoras ¿No es cierto? ¿Quiénes están Computadoras? Ya Ok Váyanse A www Ya Con su teléfono Computador www Punto M I N T Punto Com Ya Ahoritita ¿Quiénes están? Ya ¿Me hacen caso? ¿Vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer? No sé si usted ya www M I N T Punto Com ¿Lo ve? Ok Eso es Mint Personal Personal Finance Online 24 Hours a Day Free The Intuit Ok Ese startup Que ya no es startup Tiene 20 millones de usuarios En los Estados Unidos Básicamente Consolida Todos sus estados De cuenta De tarjeta de crédito Banco Y qué sé yo AFP Etcétera Instantáneamente Excepto No esté Gratis Ok Por un lado Y por otro lado Como está haciendo un tracking De lo que usted está gastando Con su dinero Ah Rolando Fuiste a Miami Cinco veces el año pasado Por negocios Ya Rolando Podemos ofrecerte el mismo viaje El mismo hotel Por 15% menos Estás interesado Por supuesto Vas a estar interesado Porque ya sabe Que está gastando Su plata De esa forma Y si te pueden ahorrar 15% ¿Por qué no? Ese startup Yo diría El primer FinTech De la época Moderna Es de mi vecino Ah En el Valle de Silicona Yo lo ayudé De desarrollar eso Empezando Finales de 2006 Y en tres años Están sentados ustedes ¿No es cierto? En tres años Se vendieron a Intuit Por 178 millones de dólares Billetes verdes 178 millones de dólares ¿Ok? Entonces Mi experiencia En el mundo de Tech En FinTech Empezó más o menos Con eso Mientras estuve ahí En Stanford Etcétera 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 Escribiendo estudios De casos Etcétera Para la escuela Programa Administración de Empresas Y con mi propia Este negocio Al lado De inmobiliario Porque yo le vendí Su casa Dos casas De mi casa Cuando viví Una casita Como en mi casa Y después ya Cuando se vendió Se mudió Una casa Que es más o menos De tamaño de 100 Por si el caso ¿Ok? Ahora ¿Qué es la relevancia De esta historia? Cuando yo estoy A punto de regresar A Perú Este final De 2006 Él me dijo Ah Voy con mi partner A Nueva York A un equivalente Startup ¿Cómo se llama? Este No ¿Qué es? Este Shark Tank Shark Tank Shark Tank ¿Ustedes han visto Shark Tank Dragon Stand Etcétera En que Este Unos emprendedores Frente a un panel De inversionistas Y por qué Y por qué ¿Por qué se llama Shark Tank? Porque la cuestión Es que Son tiberones Muy experimentados Y ven Que si hay algo Interesante Ellos podrían Estar interesados En invertir Pero la cuestión Es ¿Qué tan grande Va a ser la mordida? O sea Los emprendedores Dicen Ah Yo les voy a vender Este 5% Mis acciones Este Para 500 mil dólares Para que vamos a escala Con lo que estamos haciendo Y los tiberones Escuchen su pitch Etcétera Dicen ¿Sabe qué? Es una idea interesante Le puede ayudar Pero 500 mil dólares Para 5% No Sería 250 mil dólares Para 40% De su negocio ¿Están interesados O no? Pum Ok Él se fue A esa conferencia En Nueva York En Wall of Astoria Que es el hotel De los ricos y famosos En Nueva York Que tiene como 100 años de antigüedad Lo más costoso De todo Etcétera 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 Y regresó diciendo Que me han dicho No Ya Con cara larga Medio deprimida Etcétera 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 Después Se fue 49 veces más No 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 49 50 No Hasta que tenía Un inversionista El primer inversionista Pero durante esos 49 No Ellos estaban Él y su partner Estaban escuchando Muy claramente Los comentarios De los ciberones Entre comillas Sobre Cómo podrían Quizás Mejorar El negocio Etcétera Etcétera Entonces Este juego De Startups Etcétera Como ustedes pueden apreciar Ahí Etcétera Es Un juego De persistencia Ok No es Ah Durante el sueño Profesor Ayer en la noche Soñaba De tal idea Y quizás Con eso Ya en un año Voy a ser millenario No Lamentablemente La historia No es así Ok Ok Es más Este proceso Que ustedes están mirando Así Por cierto Ya Vamos avanzando Ok Sí Adelante Sí Profesor Mire Este Me parece súper interesante Lo que me dice Y solo me perdí en algo Ya Este A ver El modelo Que tendríamos que revisar Este Hablo del modelo Canvas inicial Y de Y de un ajuste Que se hizo De los nueve módulos Hay un ajuste de seis Entonces Digamos que El modelo óptimo A revisar Sería Perdón El de cinco ¿Es este el de cinco O es el de nueve? No Lo que digo Es que Estamos utilizando El modelo de nueve Ya Pero estamos Enfocando El uso De esos nueve módulos De otra manera Estamos empezando Con Los pasos Para entender Bien ¿Qué son Las necesidades O problemas De nuestro Cliente? ¿Me entiendes? Ok Si estamos aquí En este En este segmento De clientes Tenemos que conocer Muy bien ¿Qué son Sus problemas O necesidades? Porque si no La propuesta De valor Va a estar equivocada Terminamos Tratar de vender Algo En lugar De resolver Un problema O una necesidad De los clientes Y este Este documento Aquí Es para ayudarles De entender ¿Qué son Las necesidades O problemas Mejor Y más rápido Para llegar A contestar Esa pregunta Cuando hablamos De nuestro Segmento Cliente Ok 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 Es un complemento En todo caso Así es Así es Pero Voy enfocando Lo que es El cambio Ok Gracias Gracias por la pregunta Cualquier pregunta Está bienvenida Ok Y Ya Entonces Vamos avanzando Entonces En ese sentido Consolidando Las ideas Hasta aquí Con respecto A emprendimiento Es el problema No tanto La oportunidad Es la necesidad Versus Mi idea No Es la necesidad Del cliente Versus Mi idea Design thinking Para identificar La necesidad Y el pivot Versus El canvas Así nomás Ok No es Remete una vuelta Por canvas El canvas Sirve para Probar Si tenemos Algo que funciona Y si la cosa No funciona O dirlo Tiene que Perpetuar Y empezar De nuevo O repensar Su idea original Para realmente Satisfar Si una necesidad Un problema De un cliente ¿Entiendes? Ok Ok Además Ahí no para En el caso De Perú Me parece Muy importante Que ustedes Aprendan Y no tomen Que Yo voy a hacer Mi emprendimiento No quiero No quiero Que nadie Me dice Lo que Tengo Que Hacer Y no Quiero Hacer Ya El profesor Puede saber Lo que Él piensa Pero Yo soy la Persona Que voy a Ser Ok Ok Si usted Quiere Ya Vaya Más 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 Sería Mucho Mejor De aprovechar La experiencia De los que Han ido Antes Y no pensar Todo empieza Con mí O con mi Grupo Lamentablemente No No es así ¿Qué son las cosas Entonces que hemos Aprendido Los últimos 6-7 años Entonces yo les voy a decir ¿Cuáles son las lecciones De esa experiencia hasta ahora? Una cosa es Emprendimiento Y otra es Emprendedurismo Porque si dice Con todo respecto Ah Los peruanos Son muy emprendedores Ah Un montón de emprendimientos En Perú Todo eso es cierto Pero de mi Punto de vista La gran Gran mayoría De esos Emprendimientos Son Emprendedurismo O sea Están Haciendo Están lanzando Una empresa Para obtener Un ingreso Ok No No Para aprovechar Una oportunidad De resolver Un problema O sea Mi tía Tiene una panadería Yo quiero lanzar Una panadería También Ok Mi tío Tiene Una bodega Yo voy a lanzar Mi bodega También Ok Porque necesito Suplementar mi ingreso O hay posibilidades De suplementar Mi ingreso Etcétera No estoy pensando En lanzar Un negocio Para resolver Un problema O necesidad Por un lado Ese es Número uno Y fundamental Porque la gente Se confunde Emprendimiento Con Emprendidorismo Yo estoy hablando Emprendimiento En términos De algo Que puede ir Escal O sea Que tiene Un crecimiento Exponencial Ok Algunos Ejemplos Porque no Ustedes no piensan Ah Este gringo Pienso únicamente No 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 way No Ustedes han escuchado Seguramente De Cambista Ya Muy interesante El número De transacciones Que han tenido Cambista En los últimos Tres o cuatro años Enorme Número De transacción Han escuchado Han escuchado Criana Enorme Número De transacciones Y sigue 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 Una cosa Es que Los VCs Venture Capitalists Les interesa Como un indicador Del potencial Que podría tener Su emprendimiento Ok El problema Etcétera Etcétera Pero como ellos Identifican Que usted Realmente Está teniendo Este Jale Con su público El número De transacciones El número De transacciones Ok Si demuestra Que tu idea Está ganando Más y más Personas El número De transacciones Eso es Una clave Que han tocado Piso Realmente Tocado Que le interesa A la gente Y ese es El mejor Indicador Que tu negocio Puede ir A la escala Que cualquier Otra cosa Que usted Puede decir Ok Entonces El número De emprendimiento Tiene un crecimiento En presión Exponencial Y eso quiere decir Que tiene Un enorme Crecimiento En número De transacciones De semana En semana Mes a mes Año en año Ok Número 3 Es la necesidad O dolor Primero Y no tanto La idea Ok Es la necesidad O dolor Si yo encuentro Algo Que realmente Resuelve Una necesidad O dolor Ya Ok Muy probable Que voy a tener Éxito Con eso Mucho más Que Ah me ocurrió Algo Voy a tratar De vender La idea Ok Si Algo más Que ustedes Ya están preguntando Por ahí Como digo Ahí Estaba repitiendo Lo que hemos hablado Antes Pero para reforzar La idea Es entender Mi cliente Otra cosa Que hemos aprendido Número 4 El equipo Versus El financiamiento O la idea Porque el equipo Mi estimado Yo he sido evaluador De Startup Peru Los primeros 6 años De los concursos De Startup Peru O sea Del primero Hasta el sexto Y las evaluaciones Escúchame Un tecnólogo Para manejar La plataforma Mantener Etcétera Etcétera Sí o sí Pero van a necesitar También un economista Para sacar la cuenta Ver si Eso va a dar Resultados económicos O no Financieros O no Y una persona De marketing Ya Para vender La idea Digamos Entre comillas En las redes sociales Etcétera 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 Mostrarle que sí Tengo algo Que voy a resolver Un problema Ok Y va a desarrollar El logo El lema Etcétera 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 Ok Esos son Los tres miembros Del equipo Y quizás Un cuarto Que es El mentor Una persona Que tiene mucha experiencia En el mismo segmento Y que pueden Ofrecer consejos Ideas Etcétera Al equipo Y la famosa frase Que Yo prefiero Una idea Mediocre Con un equipo Muy bueno Que una idea Excelente Pero con un equipo Mediocre Porque El equipo Muy bueno Se va a cambiar De idea Y se va a desarrollar Otra idea ¿Me entiendes? Versus lo Primero Que no sabe Lo que tiene Y cómo desarrollar Ok Ok Vamos al número 4 O número 5 Mejor Experiencia previa En el sector Si ustedes Observan Algunas casas Que voy a mencionar En pasado Algunos de ustedes Han escuchado El comparamiento ¿Alguien? ¿Hay alguien Escuchándome O estoy hablando Comparé Sí, profesor Estamos escuchando Ok ¿Han escuchado De Comparé Bien? Anda Al internet Comparé Bien Ahorita Comparé Bien Sí Sí, sí Lo he escuchado Sí A ver A ver ¿Qué dice? ¿Qué es Comparé Bien? ¿Alguien puede ir a internet Decirme Lo que es Comparé Bien? ¿O vamos a tener Simplemente una audiencia Pasiva? Ah, yo estoy Estadando Para que el profesor Me pueda Intertener Delante de la escena A ver ¿Qué? Profesor Yo he usado Comparé Bien Perdón ¿Eh? Dale, dale Yo digo que yo he usado Comparé Bien Y también lo he dejado De usar Porque para mí Está despasado Por ejemplo Yo he utilizado Comparé Bien Para ver Las tasas De rentabilidad Que me podían dar Un u otro banco Por el tema De depósitos O de repente El Comparé Bien Para ver La proyección En base a la rentabilidad De las AFPs Ya Terminaba Encontrando Que la SBS Misma Que también está Despasada Tenía información Más actualizada De Comparar Bien Ok De todas maneras Gracias Para tu observación La idea De Comparar Bien Era de tratar De simplificar La búsqueda De información Y básicamente Simplificar ¿En qué sentido? Porque yo no tengo Que ir de agencia En agencia Con el tráfico Le demoro Esperar Una vez que uno Llega al banco Etcétera, etcétera Para que el banco Me explica Cuáles son las tasas De interés Para un tarjeta De crédito O cuáles son Las tasas De interés Para sacar Una hipoteca Etcétera Yo puedo hacer eso De mi casa Etcétera, etcétera Mirando lo que está ahí Él empezó eso Después de trabajar En eso En el Reino Unido Durante varios años Regresó a Perú Modificó el modelo Y está haciéndolo aquí Mismo con seguro simple Etcétera, etcétera, etcétera Esos son algunos De los ejemplos ¿Y por qué eso es importante? Eso es importante Porque cuando Ellas arrancaban Conocían muy bien El sector Tenían Muy probablemente Algunos clientes Ya identificados Entonces Cuando arrancan Los clientes Van a empezar Ese negocio Con ellos Etcétera, etcétera, etcétera A diferencia Que alguien Que lanza Un emprendimiento Sin conocer muy bien El sector Y le va a costar Él o ella 6 meses 1 año 2 años Para realmente Poner la pieza En la tierra Gastarle dinero Mientras lo hace Si no va a banco roto Antes Esa es un poco La idea Atrás De esto ¿Ok? Otra cosa Perú no es El mercado grande ¿Ok? Eso es simplemente La realidad La realidad ¿En qué sentido? Ok Perú tiene población De 32 millones De personas Más o menos ¿Ok? Brasil 200 millones México 120 millones Etcétera Entonces ¿Qué hace mucha gente En esa situación? Ah De necesidad Puede empezar En Perú Y después Se van a Chile Colombia México Etcétera ¿Ok? Para que Ah En el conjunto Ya tienen acceso A muchas más personas Porque es básicamente Un juego De números ¿Ok? Si yo tengo 32 millones De personas ¿Ok? Y por decir La mitad De esos 32 millones Son adultos Eso es El potencial Y se vuelve Diciendo Diciendo 10% 1% Etcétera Etcétera Se va Se va Se va Chequeando El número De potencial De clientes Que pueda Captar Con un mercado Más grande Obviamente El potencial Es Básicamente Eso es Ok Ok Algo muy importante Aquí Es que Ustedes Entienden Bien Ya El concepto Del valle La muerte Porque ahí Está el juego O sea Si ustedes Ven Este La Digamos El diagrama ¿No es cierto? La línea A la izquierda Que es vertical Ok Usted la ve ¿No es cierto? Y el horizontal Es tiempo ¿No es cierto? En inglés Cuando la empresa Startup Arranca Arranca Con muy poco Capital Típicamente Y Amediatamente Se va Perdiendo Dinero It's Burning Cash Porque está Tratando De captar Transacciones Interesar Gente Que quizás Nunca Escuchó Etcétera Etcétera Y mientras Se va Perdiendo Más Y más Dinero Y va Entrando Más Y más De la muerte Ok Si no Logra Si conseguía El suficiente Número De transacciones Para que se Pueden Regresar Y hacer A break Even Que es La línea Horizontal En tiempo Se va A banco Roto 95 99% De los emprendimientos Se van a banco Roto Señores Y señores Porque no Pueden Pasar El Valle La muerte Por un lado Y por otro lado Este El momento Que El Startup Pasa De ser Perdiendo Dinero A tener Break Even O positivo La relación Con los Tiburones Cambia Totalmente Porque ya Los Tiburones Ya No mandan Porque están Desesperados Todos han Escuchado De Cine Papaya ¿No es cierto? Fandango ¿Aló? Sí Todos han Escuchado De Cine Papaya Ok El fundador De Cine Papaya Empezó En Perú Se fue A Chile Etcétera Después se fue A Nigeria Y de ahí A la India Donde Nigeria India Quizás pase Tiempo Para millones Y millones De personas Ir al cine Y haciendo Eso Gary Ya demuestra Lo que estuvieron Hablando Antes Sobre Mercado Chico Hay que Interestizarse Y lo Otro Es Sobre La muerte El problema Que Gary Tenía Es que Estaba A punto De ir A banco Roto Cuando Este Pandago Vino Y compró La empresa Para su Información Ok Ahora ¿Cuál es el Mensaje Ahí También Hay Diferentes Estrategias Para hacer El baile La muerte Desde el Inicio Yo voy A ir Con un B2B O voy A ir Con un B2C Se dice Por ahí Si tú Tienes Un B2B Que tiene Potencial Estamos Hablando De Tres Meses A un Año Para Llegar A Break A A diferencia Si estás Hablando Con un B2C Estamos Hablando De 18 Meses O más A Break Even ¿Por qué? Porque En cada Transacción Para el B2C El Margen De ganancia Es muy Pequeño Típicamente Y no es el Caso Con el B2C Ok Obviamente Eso puede Decidir Influir Qué Tipo De Startup Quieren Lanzar Pero Mencione Eso Como Una Elección Más Ok Ya Y esa Es La Decisión Que Ustedes Tienen Que Tomar En base De La Cuál De General Ok Aquí Es El Número Ocho Que Es El Sector En Qué Sentido Si Tú Estás En Un Sector Que Está Estancado O Que Está Muriendo Tú No Vas A Tener El Empuje Que Que El Sector Te Puede Ofrecer Su Startup Ya Que Está En Un Sector Que Es Mucho Más Dinámico Que Está Creciendo Etc 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 Ok Y El Análogo Es Con El Tipo Que Va De Surf ¿No Cierto Si Está Ahí Con Su Tabla En El Pleno Mar Y Quiere Llegar En La Rilla de Mar Él Puede Paralear Por Su Forma Que La Ola Le Empuje A La Rilla Va A Llegar Mucho Más Rápido Mucho Más Fácil Puede Salir Y Regresar De Nuevo Etc Etc Es La Mismo Cosa Cuando Estamos A Luz Mucho Depende Del Sector En Que Uno Decide Que Se Va A Lanzar Si Es Dinámico Estancado Que Va Halar Hacia Atrás O Muy 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 Poderoso Se Va Hacer Número Número Nueve Ok ¿Alguno de ustedes Han Escuchado De Solvent Alguien Yo No Solvent Es Otro Este Startup FinTech Que Ofrece Préstamos En Línea ¿Quién Es Facundo Tarconi Él Es El Fundador De Solvent Es Un Argentino Que Vino A Perú Hace Más De 20 Años Atrás Trabajó En El Sector Financiero Durante 20 Años Llegando A Ser CEO Y Después Decidió Que Él Quería Lanzar Su Propia Empresa ¿Qué Hace Él Él Ofrece A los Que Quieren Sacar Un Préstamo De Banco Todos Sus Conhecimientos De La Dinámica Negociar Un Préstamo De Un Banco Por Los Que Están Haciendo Un Giro O Una Gestión Para Un Préstamo La Primera Y En Su Startup Hace Que Los Bancos Compiten Para Determinar Quien O Cual De Ellos Van A Tener El Préstamo Que Usted Quiere Ofrecer O O sea Que Usted Necesita Ok Y ¿Qué Está Haciendo Él Él Está Básicamente Utilizando Lección Número 9 Que Es La Tercer Nación Él No Tiene Ningún Banco Ok No Tiene Ninguna Agencia Ofrece Todo Ese Servicio Financiero Ahorrando Todo Que Implica Este Lo Que Hubiera Sido Inversión En Agencia En Edificio Alquiler Etc Todavía El Internet Ok Eso Es Número 9 Y Número 10 Es Como Digo La Tercerización Ok La Tercerización Porque Al Comienzo Uno Tiene Que Tratar De Reducir Al Mínimo Los Gastos En Términos De Gastos Fijos Ya Lo Que Usted Quiere Tratar Y Hacer Es Maximizar Los Ingresos Por Gastos Variables Y Minimizar Los Gastos Tignos ¿Cómo Se puede Hacer Eso? Básicamente La Idea De Los Startups Nació De ¿Qué? Ya No Necesito Millones De Dores Para Lanzar Mi Negocio Y Construir Una Fábrica Comprar Todos Los Equipos Etc Etc O Comprar Mi Fundo De 100 Hectarias Etc Con La Maquinaria Etc No Yo Puedo Hacer Mi Negocio Multimillonario Sentado En El Dormitorio De Casi Mis Padres Lanzando Ya Todo Eso Y Tercerizando Lo Demás Ok Ese Es El Principio Fundamental Del Startup En La Época Moderna Ahora ¿Cuál Es El Número Diez El Número Diez Es Ahora Existen Muchos Startups Y Cuando Las Personas Me Contactan Como Lo Hacen Como Yo Ya Esté Conocido Con Profesor Que Le Interes Mucho Emprendimiento La Primera Pregunta Que Les Hago Mi Experiencia Ya Aprendí Mi Lección Se Vengan A Este Centro Se Reúnan Conmigo En Zoom Etc Etc Ustedes Han Visto En El Google Ya Existe Su Idea Ah No No Hemos Pensado Es Lo Que Tienen Que Ser Y No Para Desanimarlos Y Decir Ah Como Ya Existe Ya No No Es Para Darse Cuenta Cómo Se Van A Tener Que Diferenciar Lo Que Están Proponiendo De Lo Que Ya Existe Si Usted Va En La Página Web Por decir The Startup Pro Van A Ver Como 250 Logos Ahí De Empresas Que Han Sido Este Ganadores Startup Pro Que Han Lanzado Etcétera Etcétera Y Usted Tiene Que Estar Segur Lo Que Está Proponiendo Ya No Existe O La Forma Que Usted Están Proponiendo Hacerlo O Con La Cliente Que Están Proponiendo Hacerlo Es Absolutamente Indispensable Ok Ok Y Yo Digo Google Porque Un Libro Que Recomiendo Que Todo Vaya Liendo Y Estén Disponible En Castellano The Four The Four El ADN Secreto De Amazon Apple Facebook And Google Ok Ok Eso Es Hoy Y Su Futuro Y Mejor Que Se Dan Cuenta Ahora Ok Porque Que Dice El Autor Sobre Google En El Libro Él Dice Google Es Dios Como Como Google Es Dios Si Porque Google Existe Todo El Tiempo En Todos Los Lugares Del Mundo Es Omnipresente Uno Google Puede Contestar Cualquier Pregunta Que Que Usted Lo Hace Entonces Google Conoce Todo Que Hay Para Conocer Ok 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 Entonces ¿Qué Está Pasando En el Mundo Que Vivimos Ahora En 2006 Eso Eso Eran Las Empresas Más Grandes En 2018 ¿Se dan Cuenta De Lo Que Ha Cambiado Ok Más Interesante Aún Más Interesante Aún ¿Qué Es la Relación Sobre A ¿Cuántos Empleados Tengo Versus Lo Que Yo Genero Como Market Cap ¿Se ve La Diferencia? Ya Facebook Tiene 25 mil Tenía 25 mil Empleados Para Generar 21 Millones Ya Por Por Empleado El Haskell General Motors Por Empleado 2 mil 298 Mil Entonces El Mundo De Digitalización De Globalización Está Llevándonos En esa Dirección Si nos Gusta O No Lo Gusta En Cierta Medía Y Mi Mensaje Esta Noche Es Lo Más Rápido Posible Que Ustedes Se Dan Cuenta En Qué Juego Están Metido Mucho Mejor Para Ustedes Para No Estar Entre Comillas Victimizado Por Esos Cambios Pero Más Bien Ustedes Pueden Aprovechar De Esos Cambios En Los Años Que Vienen Ok Vamos En Ese Sentido A Lección Número 11 ¿Qué Otra Cosa Hemos Aprendido En Los Emprendimientos En Los Años Una Tendencia De Presupuestar Demasiado Dinero En Gastos Fijos Y Bienes Tangibles Ah Profesor Yo necesito Mi Oficina Necesito Mi Secretaria O Secretario Guapo Sotero Bien Pues Que va Prejudicando Flujo De Caja De Negocio Al Inicio Gastando Dinero En Poner Una Infraestructura Que Está Subutilizada Al Inicio Porque No Tiene Suficientemente Número De Transacciones Para Aprovechar Y Por Eso Existe La Tercerización Ustedes Tienen Que Pensar Lo Más Que Pueden Cómo Puedan Minimizar Los Gastos Sicos Repito Otra Vez Porque Eso Como Mencioné Antes Va Prejudicando Va Prejudicando Digamos La Lucha En Que Vaya La Muerte Ok Si Todo Su Capital Está Invertido En Infraestructura Que Están Subutilizados No Van A Tener Suficiente Dinero De Opre 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 Hacer Funcionar El Negocio Ok Ok Ya Uno Diapositivo Más Y Ya Terminamos Ok Por Esta Noche Ya Ustedes Deberían Conocer Peca Perú ¿Alguno Conocen Peca Perú Asociación Peruana Capital Semilla De Emprendedor Ya Búscalo En Google Ponse En Su Blog Darse Cuenta Noticias Que Va Saliendo Cada Dos Semanas En Su Blog Sobre Lo Que Está Pasando En Sector Empre Emprendimiento Lo Que Están Interesados En Emprendimientos Ok Porque Ellos Quienes Son Que Hacen Ya Grêmio inversionista Capital Semilla Emprendedor Perú Necesito Promover Crecimiento De Oferta De Capítulo Aprendedores En Tecnológicos Ese Cuento Que No Hay Dinero Para Invertir En Startups En Perú Es Simplemente Engaño De Mi Perspectiva De Mi Perspectiva Estuve Almorzando Ayer Con Un Venture Capitalist Que Viene Del Extranjero Cada Mesa Perú Hacen Viajes Cada Més Del Extranjero Sobre Esos Temas Hay Más Y Más Dinero Que Están Más Y Más Interesados En Invertir ¿En qué? Las Ideas Que Realmente Tiene Potencial No No Les Interesa Las Ideas Que No Tienen Potencia ¿Ok? Entonces Ya No Estamos Viviendo El Mundo Diez Años Entrás Cuando No Existía Startup Perú No Existía Pega Perú No Había Posibilidades De Conseguir Financiamiento Etcétera 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 No 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 Se Confunde Con Esos Cuentos Antiguos Porque Simplemente No Es La Realidad Ahora Esas Son Número De Versión De Capital Generar Información Etcétera Etcétera Mira Estamos En la Hora Yo Voy A Parar Ahí Este Y Ya Voy A Hacerles Llegar Ciertos Documentos Por Los Que Están Interesados Este Ivana Ivana Y Tú Manejas La Lista ¿No Cierto? Sí Ya Entonces Yo Voy A Pasar Los Documentos De Ivana Y Va A Hacer Los Documentos Llegar Ustedes Y Quizás Ya Tengo La Segunda Mitad De Esta Charla Que Voy A Estar Dando Probablemente En Septiembre Octubre Por Lo Que Están Interesados En Seguir Con Lo Que Hemos Hablado Hoy En La Noche En Un Tema Que Me Sigue Fascinando Ok Y La Realidad Para Anticipar Esa Segunda Charla Es Que En Los Últimos Años Y Eso Vamos Discutir Más Adelante Y Lo Voy A Pasar Las Publicaciones Y Vamos Discutir Más Adelante Es Las Misas Empresas Establecidas Ya Están Vinculándose Hasta Comprando Los Startups Para Mejorar Sus Negocios Porque La Creatividad Dentro De Estas Empresas Y La Capacidad Los Recursos Humanos Que No Viven No Han Crecido En El Mundo Digitalizado Es Muy Limitado Entonces Están Buscando Cualquier Manera Que Pueden Dar Un Choque Existencial Para Superar La Inercia Dentro De la Organización Incorporando Ideas Nuevas Cosas Etcétera Etcétera Para Promover Justamente La Innovación Ahí Vemos Que La Diferencia Entre Innovación Y Emprendimiento Ya Es Mucho Más Vincular Ahora Que Uno Hubiera Pensado Hace Diez Años Muchas Gracias De 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 De